Vamos a conversar con la doctora Mabel, Fátima Mabel, señor y Correa, que tiene su praxis en Zúrich, en la Loven Estrasse. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, queremos conocer la praxis y nos puede indicar los ambientes que se tiene y todo aquello para que los latinos conozcan y sepan que en la Loven Estrasse, ¿qué número? 65. 65 se tiene un praxis donde se habla español, por favor. Bueno, bueno, vamos a ver, aquí es donde les recibe usted. Bueno, primero el paciente, antes de pasar al consultorio, pasa por aquí, aquí es la recepción. Aquí le atienden en español, ¿verdad? Bueno, sí. Español y alemán. Alemán. Ok, perfecto. Luego tenemos el... El garderobe. El garderobe. Para ingresar a la sala de... Para ingresar a la salita de espera. Perfecto. Este consultorio, hay que decir que está muy cerca de la estación de trenes, ¿verdad? Sí, está como a tres minutos de la estación de tren. Es un lugar bastante céntrico. O sea, que llegando a la estación de tren que todo el mundo conoce, camina tres pasos y allá nos encontrará, en el tercer piso. Ok, perfecto. Entonces, esta es la sala de espera de la doctora boliviana Mabel, Fátima Mabel, señor. ¿Y de qué lugar de Bolivia es, doctora? Yo soy de La Paz. De la ciudad de La Paz. Es una ciudad muy alta, ¿verdad? Sí, queda tres mil seiscientos metros sobre el nivel del mar. ¿Y cómo se vive ahí? Normal, sin ningún problema, ¿verdad? Claro, sí. O hay algún problemita, díganos la verdad. Bueno, lo único es que en La Paz, por ejemplo, como es una ciudad muy alta, hay menos oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo, para compensar ese déficit de oxígeno, produce más cantidad de glóbulos rojos. O sea, que nosotros en la altura tenemos más glóbulos rojos que las personas que viven en la costa. ¿Es bueno o malo eso? Eh, bueno, es un mecanismo de compensación, ¿no es cierto? Es muchos deportistas que van a La Paz o a entrenar para después volver a un lugar bajo para tener más oxígeno, ¿no? Ajá, prepararse en la altura para ser más fuertes, entonces, digamos, o para rendir más. Para rendir más. Ah, entonces no está mal, hay que ir a prepararse ahí. Claro, si es un poquito, a veces cuesta un poquito caminar o correr, ¿no? En la Paz a la altura. Pero es bueno, digamos, para rendir después a nivel del mar mejor, ¿no? Sí, en ese sentido sí, por corto tiempo, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces con la visita. Luego de la sala de espera, aquí en su consultorio, se ingresa ya a su... Sí, al... Al consultorio. Al praxis, ¿no? Sería el praxis. Al consultorio. Ajá. Ahí tenemos su praxis. Una satisfacción seguramente como latina tener un consultorio propio en el centro de Zurich, ¿verdad? Bueno, sí, es una satisfacción y como digo, ha costado mucho sacrificio, pero bueno, aquí estamos. ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos un ambiente más ahí? Sí, tenemos un ambiente más donde tenemos lo que es el electrocardiograma para... Para ver cómo está el corazón y tenemos una ecografía. Ah, esto es para ver las mujeres embarazadas, por ejemplo, ¿verdad? Eh, bueno... O no solo, para algunas cosas más. Vemos con eso de lo que es hígado, riñones, ¿no es cierto? Después podemos ver útero, ovarios, todo eso, ¿no? Para cualquier diagnóstico precoz de cáncer o alguna cosa sin problema, usted está capacitada aquí para poder hacer todo eso. Claro, sí, viendo el cuadro, se hace exámenes de sangre, se hace ecografía para ver qué, para hacer un diagnóstico y luego hacer un tratamiento. Muy bien, doctora, su mensaje para los latinos que le están viendo a través de la guía latina y la revista latina suiza y si le están viendo allí en su tierra, Bolivia. Bueno, saludos a todos los latinos, los que estábamos aquí en Suiza saben que pueden venir aquí, hay una persona que les pueda entender, sobre todo por el proceso de migración que hemos vivido y por el idioma. Y para las personas en Bolivia, decirles que siempre me acuerdo del país y de la gente de allá. Un gran abrazo para todos.